Desde que recuerdo me he sentido atraído por la aviación y mi primera aproximación fue gracias a la simulación. Para poner en contexto la época en la que yo me inicié en la simulación aérea, los monitores de los ordenadores todavía eran monocromáticos. Ni siquiera recuerdo qué versión de Microsoft Flight Simulator usaba, de las primeras versiones. Con lo cual cuando veo quejas acerca de la simulación tal y como se encuentra hoy en día y en especial sobre Flight Simulator, no lo entiendo. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué no necesitamos un avión study level y qué es lo que tenéis que hacer para disfrutar de la simulación aérea hoy en día. Y es muchísimo más sencillo de lo que os imagináis. Si queréis apoyar el canal lo podéis hacer a través de nuestro Patreon, podéis encontrar el link en la descripción del vídeo. Llevo toda mi vida dedicándome profesionalmente a la aviación y Flight Simulator es la experiencia de simulación doméstica que más se acerca a la realidad. Desde prácticamente mis inicios en Flight Simulator 2020 sigo a otro piloto de nacionalidad canadiense. Os voy a dejar su Discord, que es de lo más activo que hay ahora mismo en simulación, que tiene una trayectoria en simulación muchísimo más larga de la que yo tengo. Él ha llevado su carrera aeronáutica en la vida real paralela a su hobby, que es la simulación aeronáutica. Y me parece que es el mejor referente que se puede tener en simulación hoy en día. Acabo de publicar en su Discord una nota en la que hace referencia a prácticamente lo mismo que llevo yo pensando últimamente desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que me iniciaron en el simulador. Y es el mito de los desarrolladores acerca de que no se pueden hacer determinadas cosas, que los simuladores les limitan o que determinados comportamientos de determinados aviones no se pueden reproducir dentro del simulador. Nada de eso es verdad. Todo eso nos lleva al centro del vídeo de hoy, que es ¿por qué no necesitamos un avión Study Level? ¿Qué es lo más importante en la simulación aérea? Para mí lo más importante, sin duda, es tener un avión con un modelo de vuelo realista. Y esto es lo más difícil de conseguir en el simulador, sin duda. Por eso, la inmensa mayoría de los desarrolladores les cuesta muchísimo desarrollar aviones que se comporten de una forma realista. Un avión de efecto de los que vienen incluidos en el paquete básico del simulador, como el que tenemos ahora mismo en pantalla, es ideal para disfrutar del simulador y para disfrutar de la simulación aérea. No necesitamos absolutamente nada más. Un avión que se comporte como debe, este es el caso, y un entorno de vuelo que nos permita disfrutar de las capacidades del avión que estamos volando. No hay más. Esto es el centro de la simulación aérea. Esta es la base. Esto es lo que realmente debería de buscar todo el mundo. Desgraciadamente, la simulación aérea lleva muchísimos años de desarrollo y ha seguido un camino que, desde mi punto de vista, lo separa de la realidad. Debería de tratar de acercar la simulación aérea a la vida real, pero, desgraciadamente, desde mi punto de vista, lo que hace es separarse y siguen caminos completamente divergentes. Entonces, términos como inmersión, study level y otra multitud de términos que se han acuñado a lo largo de los años en la simulación aérea, a mí me ponen los pelos de punta. No los soporto y me parece que no ayudan a que la gente disfrute de la simulación aérea. La manera de disfrutar de la simulación aérea es simplificarla al máximo. Es decir, no necesitamos un airliner que simule todos sus sistemas, que tenga una tableta y que todos sus breakers simulen la función a la que están diseñados en la vida real. Todo eso no hace nada más que implicar la simulación, implicar el desarrollo del avión y, al final, frustrar a aquel que intenta realizar un vuelo con ese avión. Porque, primero, la información necesaria para entender todos los sistemas de un avión complejo muchas veces no está disponible o es muy difícil de encontrar. Y, aunque se disponga de esa información, la inmensa mayoría de la gente no dedica el tiempo necesario a estudiarla y a entender el funcionamiento de los sistemas complejos de un avión complejo. Lo que, al final, nos lleva otra vez al mismo punto y es al punto en el que no entendemos qué es lo que está pasando. No conseguimos el objetivo que perseguimos y eso nos lleva a una frustración, que es la inmensa mayoría de los mensajes que yo veo y los comentarios que escucho a lo largo y ancho de la comunidad. Esta frustración yo creo que no solo la veo a nivel de usuario, sino que también la veo a nivel de desarrolladores. Es decir, son incapaces muchas veces de desarrollar un producto que se comporte de la manera esperada. Si queremos simular un avión como la Kodiak y somos incapaces de reproducir su comportamiento a velocidades bajas, el resultado final va a ser que no se va a poder operar ese avión como se opera en la vida real. Su misión fundamental en la vida real es operar en tiempos no preparados, pistas cortas y la inmensa mayoría del tiempo va a estar operándose a esas bajas velocidades. Si el desarrollador es incapaz de reproducir ese comportamiento de vuelo en su avión, el usuario final al final lo único que va a hacer es frustrarse. Y ahí es donde empieza la historia de Canadian Captain Mustache. Su caso es un caso muy particular, ya que combina experiencia en vuelo real con más de 20 años en simulación. Lo que le hace, desde mi punto de vista, le convierte en un experto en simulación aérea. Además, el tipo de vuelo que hace se dedica a la extinción de incendios. Le proporciona un conocimiento de la vida real que se puede aplicar a la inmensa mayoría de los aviones en el simulador. Tiene una amplia experiencia en avión general y en aviones de tipo turbohélice. Con lo cual, para él es muy sencillo trasladar su experiencia en la vida real a la simulación y valorar el comportamiento de los aviones dentro del simulador. Esta es la clave de la simulación y la clave para poder disfrutar de la simulación. Hoy en día es que el comportamiento del modelo de vuelo de los aviones que estamos usando en el simulador sea adecuado, respete las limitaciones del avión que está simulando y que nos permita reproducir la operación de ese avión en la vida real dentro del simulador. Esta es la parte más difícil de conseguir dentro del simulador y es la parte a la que la inmensa mayoría de los usuarios no puede valorar. Porque carece de esa experiencia real que le facilita al Canadian Captain Mustache, facilita el poder evaluar el comportamiento de los aviones dentro del simulador. Esta cualidad le permite modificar aviones y hacer mods a los aviones para que se comporten de una manera mucho más realista en el simulador. Yo le sigo muy de cerca, tiene más de 50 mods de modelos de vuelo de aviones que están disponibles. A pesar de que no son perfectos, y él mismo lo dice en la nota que ha publicado en su Discord, basándose en su experiencia de vuelo real en aviones similares, es capaz de modificar el comportamiento de estos aviones para que se puedan disfrutar muchísimo más a la hora de usarlos en Flight Simulator. Y esta es la cuestión clave que deberíamos de perseguir todos. Deberíamos de buscar un modelo de vuelo adecuado y un modelo de vuelo que represente al avión en la vida real. Si en lugar de buscar algo tan mágico como es el modelo de vuelo, y es la clave de la simulación aérea, nos dedicamos a buscar aviones complejos en sistemas o en reproducciones visuales, o en programas que nos simulan el entorno del aeropuerto, o programas que nos simulan cómo los pasajeros suben al avión, o si nos centramos en programas que nos simulan el tráfico de los aeropuertos, y no nos centramos en lo básico, no vamos a tener una experiencia buena dentro del simulador. La esencia de la simulación debería ser el vuelo en sí mismo, y para poder disfrutar de la esencia de la simulación, es decir, de volar de forma virtual, deberíamos tratar de buscar aquellos modelos de avión que estén correctamente simulados. La inmensa mayoría de los aviones que vienen por defecto en el simulador se comportan de una forma excepcional, y nos van a permitir disfrutar de ese tipo de vuelo para el que están diseñándose en la vida real dentro del simulador. Si queréis disfrutar de algún avión que no está incluido en los aviones que vienen por defecto en el simulador, Canadian Captain Mustache en su Discord tiene una lista de aviones que se llama Delightful, que él considera que están muy bien desarrollados, pero que él, gracias a sus conocimientos, ha mejorado en diferentes áreas del modelo de vuelo. Os puedo garantizar que normalmente sus mods mejoran notablemente aquellos aviones que él considera que están a la altura para ser mejorados y para hacerlos incluso mejor. Pero, desgraciadamente, y debido a que el ego de los desarrolladores es muy grande en muchos casos, no aceptan la crítica y no aceptan que haya alguien que sea capaz de mejorar su modelo de vuelo, y por problemas que ha tenido de copyrights en el pasado, todos sus mods los tiene incluidos dentro de su Discord, y para poder acceder a ellos hay que ser suscriptor en su canal de Twitch. Es una pena que haya tenido que quitarlos de la distribución de forma gratuita, como los tenía, por problemas de copyrights por desarrolladores que son incapaces de aceptar la crítica. Sus mods siguen estando disponibles, están en su Discord, el link os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Para aquellos que queráis, podáis ir a echar un vistazo y disfrutar de estos mods que él hace, y que mejoran notablemente el modelo de vuelo de estos aviones, que ya de por sí es muy bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no dudéis en darle like, compartirlo, si no estáis suscritos suscribiros, y si ya estáis suscritos activar las notificaciones para que YouTube os avise de cuando hay contenido nuevo en el canal. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.